Azota mami, azota, azota mami, azota Deja lo que digan, deja lo que hable, porque del amor Ella nada sabe, deja lo que digan, deja lo que hable, porque del amor Ella nada sabe, deja lo que digan, deja lo que hable, porque del amor Ella nada sabe, deja lo que diga, deja lo que hable, porque del amor Ella nada sabe, la envidia lo tiene loco, se mantendrán sin saber Mami sigamos mangando, que nosotros estamos bien Deja lo que diga, deja lo que hable, porque del amor Ella nada sabe, deja lo que diga, deja lo que hable Que diga, porque del amor, ella nada sabe Lo que llamo con la gente, oye, se mantendrán sin saber La envidia lo tiene loco, y ellos no tienen nada que hacer No tienen nada, son todos unos envidiosos Tomaste baby Escucha bien Deja lo que diga, deja lo que hable, porque del amor Ella nada sabe, oye Lila, 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 que diga, Lila, 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 Para el paparazzi de mil flores Oye, para que cuente Deja lo que diga, deja lo que hable Porque del amor, que yo nada sabe Por también Que hable Porquería Para el mate Deja lo que diga, deja lo que hable Porque del amor, que yo nada sabe Que hable Porquería Para el mate Cristian Music Ponlo El número dos Ale Music Total Son todos gochín Hey Si Paisi Elby Music Sonando Tu martes baby Deja lo que diga, deja lo que diga El amor El amor Gracias.